Música Sabemos cómo es importante realizar los sueños. Con este objetivo, todos nuestros negocios tienen la responsabilidad de contribuir para que su casa sea un hogar. Hacemos esto preservando todo lo que es esencial. En Forestal, el compromiso que tenemos con la preservación de nuestras más de 200.000 hectáreas de bosques plantados es muy serio. Conservar el medio ambiente para nosotros es un diferencial estratégico y es la seguridad de la sostenibilidad de nuestros negocios. Por ello, fabricamos nuestros productos con total respeto a la naturaleza, desde el inicio hasta el fin de la cadena productiva. Los pisos laminados, vinílicos y zócalos duraflor son soluciones para el bienestar de las personas. Para nosotros, tecnología, innovación y sostenibilidad son más que conceptos, son las bases que guían nuestros pasos. Proveemos soluciones para decoración y mobiliario. Innovamos en nuestra relación con el medio ambiente para entregar paneles de madera y revestimientos de alta calidad al mercado. En DECA, creamos y producimos piezas únicas pensando en cada detalle, en el respeto a la calidad y en la funcionalidad de nuestras creaciones. En CEUSA, nuestros pilares son innovación y calidad en la producción de revestimientos cerámicos. Crear soluciones y ofrecer lo mejor en confort e innovación es nuestra mayor habilidad. Aquí en HIDRA, en nuestro laboratorio de ideas, nos volvemos artistas motivados en transformar su relación con productos de calidad y diseño en una experiencia única. en HIDRA, en nuestro laboratorio de ideas, nos volvemos a la calidad de innovación. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.